Faltando dos semanas para las elecciones presidenciales generales, Paraguay elige 2018, la IMD, a través del consorcio CHNBD1 y LTSC, junto a sus matrices, filiales y corresponsalías en Chile, Paraguay, tienen que dar a presentar el tren del sábado. Señoras y señores, buenas tardes. La escenografía de los sábados es muy distinta, de las arenas, muy luminosa. Esta escenografía es el que hará pasar el tren del sábado, de la versión y bastante distinta del tren del mediodía y de la tarde, que conduce de Luz a Llanos en la Comunidad de Manera. Y en esta versión, fin de semana, que se emite los sábados y domingos, como es traducción, es uno de los programas. Gracias a la mano de la central de una producción de comunicación que marca con esta escenografía, con el sol radiante, que nos irrita. Vamos directo a los que suben y los que bajan el día de hoy, de que hoy no tenemos la bolsa de valores en la edición central del lunes, en ambos programas. Vamos directo a última hora. Sube hoy al Cerro Tecandú, señoras y señores. Sube hoy al Cerro Tecandú. Las elecciones generales. Vas a recibir las balas de Alfredo Frechner. Dentro, en el norte, entre fuerzas de esta época conjunta, del grupo armado APP, que vas a recibir las balas de Alfredo Frechner. En el ámbito... ... ... ... ... ... ... ... ... las balas del del jurador Cayetano que lo sube hoy por postuma Carlos González Brun fundador de Alta Producciones pero Ricardo Bajor que llega con su disco Soledad el que comienza a tocar la 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 el espol si señores recibe las balas del antorinble y sabón señoras y señores vamos directo a la tercera vamos directo a la tercera si bien sube hoy la torre Santa María 1 a ver quien sube y quien va acá hoy nadie sube a la torre Santa María 1 bajas gracias a ti y que también baja la la analogía con animales del homosexualismo en el ámbito deportivo sube hoy un golazo de chile de entrenamiento Real Madrid de CR7 sube hoy a lo más alto del monumental de Aria de Llano pero baja pasen y señores el empate de AS7 el empate de AS7 el empate de AS7 ¿cierto? y nadie que baja recibir las balas del terrible ámbulo del terrible que no es de la represalia de los espectáculos sube hoy sube hoy con la postuma y señores se puede acostumbrar el americano a lo más alto del inglés café de las artes las otras de estas que tuvimos en el nivel de la festa hablaba sobre Dave Crowe el actor el guitarrista de Food Fighters el ya va a seguir señores las declaraciones infames de 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 Rosenthal también baja va a recibir las balas de Max Ventura vamos directo a Ojo 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 sube hoy señores ¿por qué? porque se va a ir a cumplir la cárcel ¿quién va a recibir las balas de Nampión? su falsa presunción de inocencia demostrada por el la cárcel el la cárcel es Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 señores. Gracias. Gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.